¿Qué es la Secretaría de la Defensa Nacional? Aunque sean superficies pequeñas, pero sí se ha incrementado la siembra de enervantes y lo que queremos ahorita nada más es, sobre todo en lugares como es la región indígena, en donde nos permitimos hacer unos folletos que están tanto en Tepehuano como en Huichol, dándoles a conocer a todos nuestros hermanos de esta región de que es un delito el sembrar precisamente tanto lo que es la amapola como lo que es la marihuana, en virtud de que efectivamente tanto el señor general Homero Mendoza nos pide como gobierno de estado que podamos coordinar con las instancias de lo que son las presidencias municipales, el hecho de que puedan ellos mismos dar a conocer, porque lamentablemente algunas gentes en algunas regiones lo ven tan natural, que lo han visto desde niños y lo han visto, que creen que ya no es un delito, porque lo están acostumbrados a ver desde que nacen algunos niños y lamentablemente muchas veces llega el ejército y algunos ya ni siquiera se inmutan cuando se los encuentran. ¿Hay que acompañar esta estrategia con opciones productivas secretarias? Efectivamente lo está haciendo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el ingeniero René Almeida lo está haciendo, está haciendo, inclusive ha estado en algunas regiones donde se siembra amapola, que son regiones calientes donde puedan entrar cítricos, donde pueda entrar el aguacate, como son zonas de Tamazula, de Canelas, de Sandimas, en todos esos lugares, es lo que también tratamos, pero ahorita lo que queremos más que todo es que exista una convicción y exista una información de que no es bueno, que en determinado momento la gente que por falta de conocimiento pueda en todo caso andar sembrando, porque en ese momento las contrataron para ellos. Señor, en los 39 municipios señalaba el uso de recursos oficiales para los candidatos del Partido Acción Nacional, ¿es algo que ustedes descartan totalmente? Yo lo único que podría decir es que si tienen las pruebas, tienen que presentárnoslas y sobre todo también ante la FEPADE y existen ya ministerios públicos en la Fiscalía para que se haga todo este tipo de acciones, que no sean nada más mediáticas, sino que se lleven hasta las últimas consecuencias. Está funcionando hasta la fecha, tenemos en este momento saldo blanco prácticamente en todo el estado de Durango, vimos ante los propios medios como ayer fue asesinado en otra entidad federativa un candidato, según las cifras que dan los mismos medios y varias empresas consultoras, van siendo 14 entre precandidatos, candidatos y aspirantes en su tiempo, los que han sido asesinados en la República Mexicana. Aquí en Durango traemos un blindaje electoral que está funcionando y traemos un saldo blanco que esperemos que en estos próximos 18 días que falta para la elección y para que termine todo, podamos continuar con el saldo blanco.